El Hotel Plaza Granada, situado en Medellín, en un edificio pintoresco con fachada de piedra vista, ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana, conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Se facilita aparcamiento gratuito. Por la mañana se sirve el desayuno de forma gratuita. El establecimiento se encuentra a un kilómetro del parque Yeras y a 1,5 kilómetros del centro de convenciones Plaza Mayor. Las habitaciones del Plaza Granada son amplias y cómodas. Presentan suelo de baldosa y ventanas grandes y disponen de minibar. Hay servicio de lavandería. Por la mañana, en el restaurante se sirve un desayuno buffet. Los huéspedes podrán relajarse en el jardín o reservar excursiones en el mostrador de información turística. El hotel también cuenta con servicio de cambio de divisa, consigna de equipaje y sistema de alarma de circuito cerrado. El Hotel Plaza Granada está a un kilómetro de la estación de metro de poblado. El aeropuerto Olaya Herrera se halla a 8 minutos en coche y el aeropuerto José María Córdoba a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.